Sin cacao, no hay chocolate. La historia mundial del cacao se reescribe en el corazón de Zamora Chinchipe, Palanda, suroriente de Ecuador. Prepárate para conocer el sitio del origen del cacao, entre restos de una ciudad construida en piedra y los vestigios más antiguos de domesticación y consumo del cacao. El yacimiento Santa Ana la Florida, a orillas del río Mayo, acogió hace miles de años a la cultura Mayo Chinchipe Marañón. Podemos decir que tenemos la cuna del cacao. Nuestro país ha sido considerado mundialmente como un país donde se produce el mejor cacao del mundo. Se le dice, por ejemplo, en Europa dicen el cacao de base al cacao ecuatoriano. Y está precisamente aquí en Palanda el lugar de origen. Justamente Ecuador es el país donde está científicamente comprobado donde se origina el cacao. ¿Y cómo se evidenció eso? Porque encontraron un mortero en forma de cacao que usaban para hacer sus brebajes, sus cosas. Han encontrado vasijas con restos de cacao. Han encontrado piedras preciosas que vienen de Centroamérica. Han encontrado conchas espóndibus que aquí estamos lejos de Santa Elena, la península. En 2007, una investigación franco-ecuatoriana evidenció en esta cultura el primer consumo humano del cacao, que data de hace 5.300 años. En esta zona llena de misterio, se hallaron pistas arqueológicas analizadas con carbono-14, químico que permite conocer la edad de la materia orgánica. En la que se encontraron la huella infalible de consumo de esta fruta, en piezas elaboradas en cerámica, talladas en piedra y concha, y restos de textiles con presencia de uso de cacao. Los hallazgos permiten deducir que existían en la zona plantas de este fruto, que eran utilizadas en la preparación de alimentos de ceremonias importantes. Adicionalmente, en Ecuador, el uso de cacao se encontraba en culturas prehispánicas como la chorrera, machalilia y jamacoaque. Pero, ¿cómo llegó el cacao a Centro y Suramérica? Las investigaciones son claras al determinar que las rutas de comercio y expansión a través de los canales fluviales en la cuenca amazónica fueron el punto de conexión con Colombia, México, Guatemala y Perú. Sitios donde llegó el cacao ecuatoriano para ser cultivado, consumido y procesado. El cacao nacional posee denominación de origen. La presencia del fruto ecuatoriano en el mundo es símbolo de calidad y exclusividad, por el aroma y los sabores frutales y florales, que sutilmente se desprenden. Decenas de productores de escala nacional convierten el cacao en deliciosas barras de chocolate y productos como pasta, nips, cacao en polvo, licor y otros derivados, que colocan al fruto ecuatoriano entre los mejores. Y con gran ventaja competitiva a escala internacional. Ecuador, país del cacao, conocido al tiempo de la colonia, creo, muchos ganan cacaos, su historia del explotador, producto más grande del mundo. Porque aquí simplemente nació la historia del cacao. Contento me encuentro en que el cacao donde yo vivo haya sido originario de aquí. Cuéntale al mundo que el cacao es de origen ecuatoriano. Sus sutiles aromas y sabores convierten a este alimento en un dulce placer que es degustado a escala mundial, con un fruto originario del centro del mundo. Reescribimos la historia y sumamos un hito con un tesoro preciado. El cacao, alimento de los dioses. El cacao, alimento de los dioses.